El Gobierno Nacional evalúa generar el incentivo necesario para la producción de autopartes en el país para disminuir el volumen de demanda de divisas. El jefe de gabinete encabezó una reunión con directivos de la empresa distribuidora de energía eléctrica Edesur. El ministro del Interior y Transporte informó que la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales en las rutas hacia la costa atlántica descendió un 20% en la primera quincena de enero. El INDEC informó que el costo de vida creció un 10,9% en 2013. Escritores, artistas y destacadas personalidades de la cultura recordaron a Juan Gelman, fallecido ayer en México, a los 83 años. La presidenta Cristina Fernández dispuso un violo nacional de tres días. Una nueva ola de calor que durará hasta el sábado afecta la zona central del país y el norte de la Patagonia, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados. Las películas argentinas La Tercera Orilla e Historia del Miedo competirán en el Festival Internacional de Cine de Berlín entre el 6 y el 16 de febrero. Néstor Pitana es el árbitro argentino designado por la FIFA para participar de la próxima Copa Mundial de Brasil 2014.